Hola que tal Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Juli Ibarra García en la comunidad de La Joya Estarán tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal Los Indomables de Cedral El grupo Innegable La comida estará tocando en Reléjo X Y habrá una chiva de... creo que es de 10 mil pesos El primer lugar Y ya las otras dos por ahí nos acomodamos La misa es a la una y media de la tarde En Zaragoza de Solís Quedan, 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 quedan Quedan todos correalmente invitados Más y... Más y... Más y... Más y... ¡Suscríbete al canal!